¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? De ti, de ti, de ti Me hable de ti Me hable de ti De ti Me hable de ti, mi papalaralará De ti, de ti, de ti